Asimismo, desarrollará sus trabajos privilegiando el respeto a la democracia, al diálogo y a las deliberaciones constructivas que permiten respetar a las diversas posiciones, consecuencia de la pluralidad de su integración y representación. El Partido Verde será el vínculo para alcanzar los consensos necesarios para la determinación de las minutas, iniciativas y puntos de acuerdo que en el cumplimiento en el ámbito de su competencia, les sean turnados en estricto cumplimiento al Estado de Derecho. Celebramos la instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales, somos conscientes que a esta legislatura corresponde proveer las normas que sustenten al Estado Democrático de Derecho, el cual no sería posible en México sin la existencia de la norma hipotética fundamental. Gracias, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!